vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cada tengo que hacer este vídeo porque mucha gente me está escribiendo por privado me está mandando mensajes y me está preguntando que qué pasa otra vez que de repente sale otra colección en dos semanas que es como es posible si hace un mes que salió la anterior colección de magic forajidos de cruce de tronos y es que la gente tiene ya un cacao con todo esto de magic porque claro es que salen tantas colecciones tantos productos tantas cosas que ya no saben si son legales o en el estándar si se puede jugar si tienen que comprarlas sin tener que comprarse etcétera etcétera vale vale tenemos una siguiente colección que concretamente sale en magic arena el 11 de junio como estáis pudiendo ver aquí que se llama modern horizons 3 bueno en español horizontes de modern 3 y que podéis ya pre comprar en magic arena pues los precios típicos bueno creo que han subido pero los precios más o menos típicos habituales y un bundle que incluye las fetchlands de colores enemigos que antes no estaban en magic arena y que por tanto van a llegar a magic arena que es esta colección vale lo primero aviso antes de nada porque la primera duda que más me está llegando es es legal el estándar respuesta no por tanto es obligatorio que compréis esta colección o necesiten las cartas de esta colección solamente necesitáis estas cartas si jugáis formato histórico o formato intemporal en magic arena ahora hablaremos de magic físico de magic presencial vale pero en cuanto a lo que es el magic digital magic arena solamente es legal en histórico e intemporal así que si no jugáis histórico o intemporal realmente estas cartas os dan absolutamente igual bien van a impactar en histórico y en intemporal no lo sabemos todavía pero yo puedo lanzarme a la piscina y dar mi opinión creo que esta colección va a destruir completamente los formatos es decir le van a dar una vuelta completa a los formatos van a ser totalmente distintos a partir ahora porque la colección es muy muy pero que muy buena y trae cartas que ya están llamando mucho la atención realmente cartas que van a cambiarlo todo seguramente o sea que si vais a jugar intemporal o vais a jugar histórico esta colección es seguramente crucial seguramente tenga un impacto salvaje en el formato en los formatos en ambos formatos y los vaya a cambiar para siempre ahora haremos un poquito más sobre el vale modern horizons 3 es una colección específicamente diseñada para el formato modern donde va a ser legal como digo en magic arena va a ser legal únicamente en formatos intemporal e histórico que son formatos que se juegan muy poquito en magic arena en magic arena casi todo lo que se juega es estándar no sé si era el 70% de las partidas el 80% de las partidas son de estándar así que nos va a afectar en general vale y en magic físico modern horizons va a ser legal en formato modern lógicamente y en los formatos más antiguos o digamos más generales que serían commander legacy vintage y bueno pauper pauper el pauper es el formato de comunes que es equivalente a vintage pero sólo con comunes para entendernos de acuerdo para resumir así que en magic físico sí que os va a afectar también de hecho en magic físico va a darle otro vuelco al formato modern seguro porque tres cartas realmente muy buenas estación de spoilers en forma de shorts de las cartas nuevas que van a salir el 11 de junio 11 de junio en magic arena ahora haremos un poquito más de eso entonces bueno estos packs pues no tenéis que comprarlos y si no vais a jugar esos formatos que os digo y tenemos un artículo en el cual nos dan unas explicaciones si queréis pausar el vídeo e ir leyendo el texto podéis hacerlo de acuerdo algunas de las cartas estas ya las hemos comentado o sea las he comentado yo en algún short por ejemplo a vuelta de en raql un nuevo en raql bastante interesante las fechlands las es decir las tierras buscadoras de colores enemigos de colores opuestos el azul y el negro son colores enemigos son colores amigos entonces no son las de colores amigos lo dicho yo mal azul blanco azul negro vale son de colores amigos he dicho de colores enemigos antes son las fechlands de colores amigos las que salen no en esta colección bien cenagal ensangrentado la roja negra azul blanca vale bien entonces van a salir un montón de cartas que en magic arena van a ser súper impactantes por ejemplo las fechlands de colores amigos que aún no las teníamos si no me equivoco porque ya las tenemos y luego a otras cartas realmente muy buenas muy 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 impactantes por ejemplo hechizos que se pueden jugar gratis como el estallido de cultivo y otras cartas tan buenas como rana psíquica tropa de gremlins o bueno a hany paria de los nakald que es un nuevo planeswalker de estos de criatura que evoluciona que crece que sea que madura y se convierte en planeswalker y bueno como digo si queréis pausar el vídeo para leer todos estos textos leer tranquilamente las cartas otras cartas antiguas que vuelven como la helia como la sacerdotisa de titania algunas cartas muy muy queridas como la titania la carta muy querida muy muy legendaria no de magic por supuesto a todos los tratamientos de los bordes de los no bordes de los dibujos alternativos tal a magic arena es posible que muchos de ellos no lleguen o que no llegue ninguno eso ya veremos y por supuesto las cartas seriadas es decir con número de serie específico lógicamente pues en magic arena tampoco tienen sentido pero magic físico sí que las tendremos aquí tenemos otra vez el nakal con el arte alternativo el diseño distinto este dibujo es el que estoy utilizando de hecho para el fondo de los shorts que estoy haciendo de estos vídeos y bueno lo de siempre lo que lo de siempre de las colecciones de hoy en día en magic están saliendo muchas colecciones muy rápidamente y además con muchos diseños alternativos de cartas enfocándose mucho al coleccionismo a la necesidad de comprar mucho producto y vender mucho no ya lo sabéis cómo está funcionando últimamente magic y puede resultar un poco agobiante para muchos jugadores ahora os comentaré a nivel personal que implica para mí horizontes de modern o modern horizons en inglés a nivel jugador o a nivel magic arena o a nivel mi decisión de lo que voy a hacer vale porque aquí tienes toda la información como os decía porque por ejemplo a mí la plataforma magic online que es la vieja plataforma de magic me ha dado una colección se ha dado una cuenta completa con todas las cartas gratis toma crea contenido trabaja gratis para nosotros en el fondo es eso en el fondo es un creador de contenido de magic bueno y de cualquier juego en general está trabajando gratis para esa empresa y lo que hace es publicidad de esa empresa de ese producto y bueno a cambio de ello pues tú ya te buscas la vida y ganas tu dinero pues con tus patrocinadores con los ingresos de youtube o lo que sea vale pues en magic hay un problema en magic no es que tengas que comprar un juego imaginad que un juego vale 60 euros de acuerdo tengo otro canal por ejemplo dedicado a diablo al diablo 4 me compré el juego no sé si costó 60 o 70 euros pero ya está no tengo que pagar nada más ese ya me vale para siempre y aún así blizzard me regaló una copia o sea decir no tuve que pagar el juego realmente pero si hubiese tenido que pagarlo 60 o 70 euros bueno pues el caso es que con magic es algo parecido tú pagas lo que pasa es que pagas todos los santos días porque todos los días están sacando alguna historia o algún producto adicional o lo que sea entonces lo que decía magic online por ejemplo la vieja plataforma de magic que aún sigue existiendo y que subo algún vídeo aquí al canal de ella de vez en cuando me ha dado una cuenta con todas las cartas toma gratis una cuenta para que puedas crear contenido y nos puedas hacer publicidad de nuestro producto sin problemas no en cambio magic arena no magic arena los cargos de contenido tenemos que pagar las que mucha gente preguntan y cómo consigues tantas cartas pues pagando como voy a con ese comentario en los comentarios de los vídeos o mensajes o lo que sea oye cómo haces para conseguir para tener tantas cartas para tener todos los mazos pagando sabes que es lo que hay tienes que pagar si quieres tener esas cartas no bueno pues últimamente claro bueno últimamente los dos últimos años en magic arena sobre todo desde la salida alquimia y el lanzamiento de productos adicionales para intentar completar el formato explorador para potenciar histórico para lanzar el formato intemporal parece si os dais cuenta cada vez van sacando como más formatos para que tengas como que comprar más productos no bueno pues el incremento en gasto para un creador de contenido como yo de crear contenido de magic arena se ha disparado o sea realmente es ya casi insostenible es que es casi colección por mes o producto adicional por mes que no son baratos y que piden mucho 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 dinero bueno como decía aquí tenemos el lanzamiento global en magic arena que es el 11 de junio pero el lanzamiento oficial en formato físico es el 14 de junio bueno por esas fechas y bueno el producto en sí pues tiene buena pinta las cartas que estás sacando son una locura muy 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 buenas que van a romper modem pues quizás no van a romper modem pero desde luego parece que muchas de las cartas sí que van a entrar en mazos que ya existen o incluso a crear mazos nuevos que no conocíamos y realmente la colección pues pinta bien o sea pinta molona pinta divertida lo que sea que es lo que pasa que yo por ejemplo ya formato físico ya no juego porque para mí ya es un yo no tengo tiempo ni ganas de ganar con cartitas con algo físico magic arena es ya mi solución el problema es que como digo como creador de contenido y como jugador es insostenible económicamente no entonces yo posiblemente ya he llegado a este punto en el que sé que horizontes de modern 3 va a ser una colección muy bestia en magic arena va a cambiar completamente formato histórico y en formato intemporal va a tener un impacto también muy bestia porque son no son con modem son formatos más pequeños que modem vale porque están basados en magic arena entonces el impacto que va a tener moderno y son 3 va a ser gigante va a ser bestial va a ser mucho más fuerte que en el propio formato moderno físico o que en legacy vintage comandre lo que sea no entonces yo por ejemplo ya seguramente tenga ya que renunciar definitivamente de aquí en adelante a seguir jugando formato intemporal o formato histórico porque porque la inversión que me exige ya es demasiado alta o sea decir ahora otra vez a comprar otra vez sobres productos cartas comodines para poder tener estas cartas y es bueno puedes jugar draft y conseguir las cartas gratis es cierto que puedes jugar draft y conseguir las cartas gratis pero como se dice en economía nada es gratis bueno por si no sabéis que es que yo soy economista nada es gratis todo por todo tienes que pagar y todo tiene un coste vale si no es un coste explícito que tienes que pagar dinero es un coste de oportunidad en forma de tiempo vale si yo quiero jugar draft puedo jugar draft y hacer muchos 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 draft y hacerme con la colección gratis o casi gratis y hacerme con un 4 por de todo que es lo que te va a costar eso tiempo y el tiempo es lo más valioso que existe mucho más que cualquier otra cosa así que realmente para mí jugar yo que sé 50 o 100 drafts de esto pues si pongamos que un draft dura una hora pues son 50 o 100 horas de mi tiempo para 50 o 100 horas de mi tiempo es mucho más que lo que valdría en forma de dinero para mí al menos como persona porque para mí el tiempo es muy importante muy muy importante es lo único que es lo único que se te acaba en la vida es lo único entonces por eso no me lo planteo y de hecho es eso sí para que voy a volver a hacer el esfuerzo de draftear o de meter dinero en el para histórico para intemporal con esta colección si sé que dentro de dos meses van a volver a hacer la misma y voy a volver a estar con esa exigencia es como la pescadilla que se muerde la cola el burro y la zanahoria el ejemplo que queráis poner así que por ejemplo yo a nivel personal ya voy a descartar ya invertido mucho en histórico y intemporal lógicamente estos años previos pero es que llega un punto en el que tienes que bajarte de la burra como se suele decir también y estoy utilizando estoy haciendo estoy utilizando muchos dichos clásicos no bueno llegó el momento en el que me tengo que bajar de esto o sea yo no puedo seguir a este ritmo imparable y que además luego le interesa una parte muy pequeña de la comunidad porque al igual que para mí es insostenible es inabarcable todo esto para la mayoría de jugadores para el 80% o 90% de los jugadores es inabarcable nos quedaremos con standard y ya está como además la rotación de standard ahora es cada tres años en lugar de cada dos tenemos más tiempo para disfrutar de nuestras cartas la inversión en standard es un poquito más pequeña que antes yo creo que es algo que estaréis notando de maneras es un vídeo muy interesante para mí para leer los comentarios ya sabéis que los leo todos últimamente no estoy respondiendo a todos pero los leo todos y me interesa mucho ver vuestros comentarios acerca de lo que opinéis sobre horizontes de modem tanto para magic arena como para magic físico y de vuestra sensación hubo sus opiniones o lo que vais a hacer o lo que no vais a hacer con respecto a esta colección yo alguna vez he hecho alguna encuesta de cuál es vuestro formato favorito de magic arena o de qué formato queréis que cree contenido y mucha gente bueno mucha gente votáis lo que sea y sale pues eso 80% estándar básicamente y el otro 20% el resto de formatos de magic arena que es que hay un montón de formatos para empezar esta alquimia si ese formato que nadie juega que es el exclusivamente digital luego tienes eso el explorador que es casi casi equivalente al pioneer de magic físico de hecho cuando estén todas las cartas de explorador será igual que pioneer es la idea y cambiará el nombre a pioneer luego en magic arena tenemos también tenemos brawl no lo olvidemos que también está brawl que es como el commander de digital el commander de magic arena luego tenemos también histórico intemporal o sea realmente son muchos formatos para la cantidad de cartas que hay que hay muy poquitas realmente no y bueno pues eso es lo que os quería hacer una aclaración sobre esto porque mucha gente me lo estaba preguntando y no sabían qué estaba pasando con con magic arena y con el tema de la colección está de modern horizons 3 que van a sacar pues en un par de semanas o más o menos no si nos han puesto publicidad por aquí aquí está si la policía compra anticipada de moderno y son tres y si las fechlands que aparecen aquí roja blanca verde azul azul o sea blanca negra son las de colores opuestos entonces yo ya no sé si las que sacan son las de colores opuestos a las de colores enemigos que más da no el caso es que sacan las fechlands que faltaban no sé cuáles son las que están en magic arena ahora mismo las que sacaron de can soft arkir hace poquito antología de fechlands veis enemigas personas que salen con modern horizons o son las otras bueno debajo del vídeo en los comentarios me lo ponéis yo diría yo diría no me acuerdo sinceramente yo diría que están las de colores amigos en magic arena y las que sacan son las de colores enemigos que son estas de aquí no entiendo bueno no estoy muy seguro que más tampoco importa demasiado así que nada más espero vuestros comentarios espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego